¡En mi partida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mi gente! ¿Qué tal estáis? Espero que estéis geniales, un fuerte abrazo y bienvenidos a un vídeo donde vamos a hablar de los emoticonos nuevos que han llegado por el año nuevo lunar. Chicos, como ya sabéis, tenemos un montón de emoticonos personalizados, ¿vale? Que la verdad es que mola mucho. Y luego tenemos los generales, ¿vale? Los personalizados son los de cada brawler. Los generales son absolutamente de todo. Caras que tenemos todos, ¿vale? Estas caras están incluidas. Podemos poner la cara de... La cara de... Tío, estás jugando fatal. ¿Qué haces con tu vida? Y algunos tenemos del mundial que la verdad es que están muy, muy chulos. Por aquí conseguimos algunos. También conseguimos otros en desafíos. Luego llegaron los de Navidad. Y sabéis, chicos, no pasa nada. Estaban chulos, ¿vale? La de la piedra llorica, todo eso es tan guay. Pero que lleguen los del nuevo año lunar 2021 y ninguno se ha animado. Supercell, me he gastado 49 gemas. Tenemos animados. Por ejemplo, mi amigo Poco tiene animados. Mi amigo Spike tiene animados que están guapísimos, pero guapísimos. Y me sacas un lote de reacciones con reacciones no animadas. Pero, Supercell, esto hay que corregirlo, hermano. Esto hay que corregirlo. No me puedes poner que todo esto cuesten 49 gemas, que los vamos a probar en el vídeo de hoy. Y no sea ninguno animado, que estamos metiendo emoticonos animados. No pone ninguno animado. A mí me duele, tío. A mí me duele. Además, me he puesto aquí... Aquí hay spoiler del vídeo de mañana, chicos. No digo nada. Voy a jugar. Emoticonos top, top, top. Tenemos 6 emoticonos diferentes. Uno gratis para todos. Que si no habéis entrado a la tienda, correr, correr. Porque es gratis. Gratis. Free. ¿Vale? Y la verdad es que mola bastante ese emoticono. Por cierto, chicos, esta skin la van a borrar. ¿Vale? Así que yo... Yo que vosotros le daba caña si queréis comprarla, ¿vale? ¿Cuál sería el icono enfadado de este año? Este, ¿no? Supongo. Cogemos la gema. Buenísima. ¿He visto un Edgar? Ah, no. Era una Shelly. Ojito con la Shelly, ¿eh? Gracias por curarme. ¡Me cago en la leche! Bien. Buenísima. Este sería el enfadado, ¿no? De... Divertido, ¿eh? ¿Lo quemará? Creo que viene Shelly. Sí, viene Shelly. ¡Que tiene la super, bro! ¡Oh! Está durísimo, Niquilo. Ganando a una Shelly con super. Así se juega. Así se juega. Venga, el icono, padre. Este icono es que está muy padre, ¿eh? Le voy a dar de doble. Vale, me alejo. No te emociones. Buenísima. Hemos matado a Shelly. Tenemos las gemas. ¡No, no, no! ¿Qué hace? No, casi muere, ¿eh? Mantén posición, mantén posición. Ahí estamos. Buenísima. Vale, no mueras, bro. No, no, no. Van a morir. Van a morir. De verdad, de verdad, de verdad. Es que si Aniquilo nos gana... ¡No! Una gema me ha faltado. ¿Dónde estaba? Ahora sí que toca poner el emoticón enfadado, ¿eh? De verdad, no... Hay veces que no entiendo a la... A la... A los colegas, ¿no? Vale, ha cogido, ha cogido, ha cogido. Vete, vete, vete. La han vuelto a matar, tío. No me falle, bro. No me falle. Así, bien, bien. Baja, baja, porfa. Si muere, muere en base. Pero no muera arriba, hermano. ¿Vale? Venga, bro. Bien, bien hecho, bien hecho, bien hecho. ¡Vamos! Bien, bien, tío. Bien, bien. Menos mal que... Al final hemos cogido las gemas. Porque ya se ponen en un momento como a vacilarle al enemigo. Eso no se hace, tío. Tienes que mantener siempre ese momento cumbre. Bien, chicos. Hemos probado dos emoticonos que personalmente me gustan mucho. El emoticono más kawaii. Y después tenemos el de enfadado, ¿no? El de enfadado creo que lo vamos a seguir dejando. Después este es el gratis, que es... Pues una monedita. Este está muy guapo, que es la guirnalda, ¿no? Esa luminaria, ¿no? Ese foco. Voy a poner el del año del buey. Y voy a colocar, pues, alguna skin del año nuevo lunar, chicos. Ya sabéis que hemos pillado, por ejemplo, la de Colet. El nuevo año lunar. Esta, ¿vale? Lo pone ahí arriba. Aspecto de 2021. Pero tengo otros aspectos que seguramente no conoceréis. Por ejemplo, el de Brock, que está muy, muy guapo. Brock danzante. Ahí lo tenéis del año 2019, ¿vale? Podemos jugarlo, por ejemplo, en Baron Brock. Vamos a darle caña y probamos de nuevo los emoticonos. ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, 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 emoticonos. Veamos los que he puesto. Ostras, es que el año del buey está muy tope. Muy tope. Me gusta mucho el del buey. Le damos a Poco. Le damos ahí. Buenísima. Le voy a pegar a dos aquí. ¡Una tres! ¡Madre mía, mi megacohete! ¿No habéis visto un megacohete así en vuestra vida, papi? Subo, 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 subo. Preparo esto. Venga, por todas. Rompiendo zona. ¿Qué hace, bro? Espérate, que marque. ¡Bien! ¡Vamos! Ahora vamos a colocar el de celebración. Es que está chulo, ¿eh? Mi megacohete no vea el megacohete de antes, ¿eh? Me ha encantado. O sea, menuda liada le he hecho. ¡Ojito, golazo de aniquilo! ¡Uy! ¿Vamos? ¡Ojo! ¡Megacohete! ¡Pum! Vale, bien, 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 bien. Vamos. Vamos, papi. ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Guapísimos los emoticonos, chicos! Vale. Más skins guapas, la de Vivi. Vale, la de Vivi también, ¿vale? Tenemos a una Vivi bastante facherita con una skin, ¿vale? La de Vivi. Aspecto año lunar 2020. Está guapa, ¿eh? Está guapa. Vamos a probar, por ejemplo, en Asedio. ¡Guau! Asedio me encanta. Además, es un mapa con teletransportadores que está bastante guapo. Y vamos a seguir con estos emoticonos, chicos. Luego os diré cuáles son mis favoritos. Por favor, poned en los comentarios cuáles son vuestros favoritos, ¿vale? Yo me meto del tirón aquí y voy a la otra zona. ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Buenísima! Y ahora nos retiramos un poquito. Tenemos el tornillo. Eso es lo que es fundamental, ¿vale? Voy, 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 voy. ¡Ya! ¡Buenísima! Y la reventamos. ¡Guay, guay, guay! Retirad un pelín. Mantén la posición. Y Piper, pa' tu casita. ¡Buenísima! Bien, chicos. Estamos actualmente reventando. Ahí estamos, ¿vale? Voy a esperar un poco. Y con el robot le tiro directamente. Le damos. Le hemos quitado ya un 8%, ¿vale? Le vuelvo a dar. ¡Madre mía! Se me ha recargado un chicle solamente con los brawlers que le he pegado. O sea, con mi primer chicle se me ha recargado otro más. Y casi otro más. O sea, una auténtica locura. Vale, recogemos este tornillo así que no quiere la cosa. Nos acercamos un poco y... ¡Dámelo, dámelo, dámelo! ¡Otro tornillo! ¡Vamos! ¡Madre mía! Le estamos quitando muchísimo. 72%. Recordad que cada chicle son un 4% de daño. Así que está guapísimo. Vale, cuidado que acabo de saltar. Me he hecho hacia atrás. Bien hecho. 6 tornillos nosotros... Perdón, 6 tornillos nosotros. Ellos 4. Vale, vale. Voy a coger este. Ahí está. Vale, lo cogemos. Hemos sacado un 4. Voy a intentar izquierda-derecha. Vale. Ahí te has acercado mucho. Y ya la reviento. Guay. Hay que subir, hay que subir, hay que subir. Chicos, me voy a tirar el gadget, ¿vale? Aunque estoy más solo que la una. Voy a intentar mantener posición. Ahí está. Le damos. Le volvemos a dar. Vale. Se ha hecho lo que se ha podido, ¿vale? Los 3 y el robot solos claramente me ha fundido. Vale, 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 vale. 1-7. 1-7. Hay que seguir defendiendo. Hay que seguir defendiendo. Subo un poco. Ahí la tenemos. Perfecto. No murió mi amigo. Le volvemos a dar. Ahí está. Rápido. Furioso. Vale, vale. Lo importante es que no cojan. Que no cojan. Que no cojan. Cuidado con la bomba. Vale, me pego. Sin problema. Sin problema. 6-7. Podemos empatar, chicos. Y ganamos. Y ganamos. Vamos, 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 vamos. De verdad, los emoticons están guapos. Pero F porque no son animados. O sea, me gustan. Pero Supercell. Ya podrían ser animados. O sea, ha estado feo que no fueran animados. Te lo digo sinceramente. Has perdido, has perdido. O sea, yo me esperaba algo tocho. Y al final ha sido algo normalito. Vale, ahí le volvemos a dar. 37-34. El daño es bastante tocho, chicos. Y esto es una gran victoria con Vivi del año lunar 2020. Y ahora, una skin que seguramente mucha gente se lo esté pensando. Con los últimos emoticonos que nos quedan por probar. Es la de Colt Imperial. ¿Vale? Aquí la tenemos. La de Colt Imperial. Personalmente me gusta bastante. Del año 2019. Recordad que estamos en el año 2021. O sea, es una auténtica locura. Todo lo que llevamos creando contenido para todos vosotros. ¿Vale? Así que ya sabéis. Si estás aquí desde aquel entonces. Deja un fuerte like. Y vamos a ver el de este. Y faltaba este. ¿Vale? Vamos a probarlo. Personalmente me gusta mucho. Y hemos jugado a Trapajema, Ballon Brawl. ¿Supervivencia? Vamos a jugar un supervivencia dúo. ¿Uno o varios? Tengo bastante ganas. Ya sabéis que mi modo favorito es tanto supervivencia dúo como supervivencia en solitario. Me gusta mucho. Y aquí tenemos un Barley. Puede ser algo top. ¿Vale? No sé qué tipo de gaches llevará. Pero, ojo, ojo, ojo. Yo no llevo la bala de plata que últimamente no me está funcionando guay. ¿Vale? Y no llevo la bala de plata por eso. ¿Vale? Ahí estamos. Le enganchamos. Hay que retirarse un poquito. Buenísima. ¿Vale? Poco a poco vamos cargando la super. Y ahí estamos. Ojito, Sprout. Sprout, Sprout, Sprout. Sprout quiere morir. Le dimos a Sprout. No, me pilló, me pilló. Ojito con Edgar. Edgar, eso era mío. Todos lo sabíamos, bro. Ojo, que tiene un 10. O sea, menuda locura. ¿Vale? Le enganchamos por aquí. No sé por dónde saldrá. Un 10 claramente me mata con lo que sea. Vale, vale, tenemos posición. No sé dónde estará. Está ahí Edgar y un Dinamaic. Contra eso hay que luchar, chicos. Con ojo, la ha paralizado. Ojo, otro Dinamaic ha paralizado al Dinamaic base. Al Dinamaic rey del averno. Tres equipos todavía vivos. Vuelve a gastar el gache. Eso nos viene genial. Sigue gastando gache, hermano. Sigue gastando. Vamos a alejarnos. A ver, es complicado ganar al Dinamaic Edgar. ¿Vale? Es bastante complicado y yo lo veo crudo. Yo lo veo bastante crudo. Además, es que estamos hablando de muy, muy top el daño que hacen estos bichos. Pero fijaros, 125 de vida. Vamos a ver. Vamos, 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 papi. Está hechísimo, está hechísimo. Podemos, podemos, podemos. Vale, vale, vale. Acabamos de matar al Dinamaic 9. Al Dinamaic que estaba mamadísimo. Aquí lo colocamos. Solamente queda Edgar. Edgar, Edgar 12. Madre mía, la locura. Madre mía, la locura. ¿A quién le saltas? ¿Por aquí le saltas, no? Vale, vale, vale. No, Dinamaic. Dinamaic, la bomba. Vale, me acerco mucho. Ahí estamos, ahí estamos. Buenísima. Vale, Edgar, ¿dónde estás? ¿A quién le vas a saltar? Al más débil, ¿no? Ahí estamos, ahí estamos. Estamos mamadísimos. Esto es victoria. Esto es victoria. Vale, dímelo, papi. ¿Qué damos? Ah, ni una bala, tío. Buenísima. Está durísimo. Está durísimo mi colega. Vamos. Ahí estamos. Otra vez Dinamaic. No, no mueras, tío. No me lo creo. No me lo creo que murió. Qué EF, tío. Qué EF. Qué EF. Qué EF. Vamos. Siete segundos. Estuvo chula la partida. Estuvo muy top. Claramente, en este mapa, mejor bala de plata. Me la voy a cambiar, ¿vale, chicos? Me la voy a cambiar y vamos a seguir jugando. Vale, plata podríamos haber matado mucho más fácil y de una manera más apoteósica, ¿vale? Más espectacular, ¿no? Que al final es lo que nos gusta hacer a nosotros. Vale, tenemos un Dina. Un Dina no está maxeado, ¿vale? No tiene la estrella abajo. A ver si Dina hace su trabajo. No, hombre, dale a las que tiene dos. Dale a las que tiene dos. No a las que tiene uno. Haces daño a esas picaduras. Tienes que darle a las que tiene dos. Vale, casi lo machacamos. Lo puedo matar, ¿eh? Lo puedo matar. Tres, dos, uno. ¡Uh! Lo ha pasado, compañero. Ojo. Ojo, que necesito otra bala de plata para matar a un Edgar. ¡Madre mía! ¡Locura como he matado a ese genio! ¡Vamos! ¡Y ahora, Bibi! ¡Top uno! Vale, chicos. Voy a volver a darle, ¿vale? Solamente os he enseñado el final de esta partida porque realmente me ha gustado mucho. Y vamos a seguir a tope. Me encanta, me encanta. ¿Dina me la ha vuelto a dar? No lo he visto, ¿eh? Creo que sí. ¡Ojo! De nuevo con Dina. Venga, chicos, a por todas. Me gusta, me gusta, me gusta. ¿Habéis visto esa bala de plata que le he enganchado al genio 12? Locurita, ¿eh? Locurita. Ahí está esa Bibi. Esa Bibi buena. Vale, vale, vale. ¿Dónde estás? ¡Ojo! El Carl. No lo he visto, ¿eh? Pero le enganchamos la bala de plata por aquí. Que Carl no pueda sobrevivir de una manera guapa. Hemos matado también a un Raph, creo. Y ahí está. Estamos intratables. Estamos intratables. Ahí está. Ojo, ¿eh? Ojo. Ahí está. Pues buenísima. 3, 2, 1. ¡Ya! Vale, vale, vale. Estás huyendo, ¿verdad? Estás huyendo. ¡No sabes hacia dónde vas! No sale. ¿Quién sale? Ah, vale. Scar. Scar, Scar, Scar. ¿Vale? Le enganchamos. Y ahora a la super. ¿Vale? Lo reventamos. Ojito. Voy a cogerlo. Vale, somos 5. Hay que recargar vida, ¿vale, chicos? Porque además es que se me está complicando la parte de abajo. Hay que ir hacia arriba un poquito. Hay que ir hacia arriba. ¿Vale? Ojito, que se acerca. Oh, tío. Es que de verdad. Empieza en izquierda, derecha. Derecha, izquierda. Es que no puedes darle. Pero de verdad, ¿eh? Carl es un pelín más malo que Bibi, ¿eh? Carl, la verdad es que se expone demasiado. Bibi está ahí aguantando el tirón, como sabe. Pero claro, en cuanto a eso, pues me vuelve a dar el potenciador, que es lo guapo, ¿no? Ahí estamos. Venga. Ahí está. Pues muertísima, Bibi. Buena. Fue una buena jugada por parte de Bibi. La verdad es que fue un gran combate. Ahí le hemos sacado más potencia. Y a mí me gustaría otra vez el Carl. Otra vez el Carl. Por nada. Vamos a seguir a tope. Carl, dame de nuevo esto. Y ahora sí. Uy. Vale. Me mató de nuevo. ¡Es mi partida! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Dios, qué suerte, tío! ¡180 de vida! ¡Madre mía! ¡Qué locura! ¡Qué locura! O sea... Es que no puedo parar. Porque está guapísimo. ¡Madre mía! Vale. Tenemos dos cajas. Una caja cerca. Vale. No va mal. No va mal. Corre la cojo yo. Vete tú a otro lado. Me está gustando, ¿eh? Me está gustando jugar con Dina. Lo está haciendo genial. Lo ha pillado dos. ¡Lo ha pillado dos! ¡Y ahí está! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Buenísima! Venga, esa bala de plata con la combinación. Del gadget de Dinamike. Bien jugado, bien jugado. ¡Ojo la bomba! No me lo creo, tío. Mi colega Dina está mamadísimo. O sea... Espectacular. ¡Espectacular! ¡Sí! ¡Hemos ticado nos a tope! Venga, venga, venga. No sé dónde puede estar la gente. Vale. Ahí tenemos a alguien. Le voy a quitar el este. Vale, chicos. Ahí está perfecto. ¡Ujú! Está muertísimo, bro. ¿Estás muertísimo? Ah... Casi. Vale. Voy a intentar pegarle a... Que le está pegando a mi compañero, ¿vale? Ahí tenemos una macrobomba especial. Voy a subir. Quiere... Relentizar. Bueno, relentizar. Quiere aturdirlo, ¿vale? Ojo, que... Eran diferentes compañeros, ¿eh? No lo sabía. Vale. Ya somos unos seis. Y ahí lo tenemos. ¡Buenísima! Vale. Equipo eliminado. Venga, equipo. Venga, equipo. Ojo, las minas. Ojo, las minas. Vale. Tiene que haber otra más por aquí, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, ya me da. Ojo, justo lanzó la mina, ¿eh? Al lanzar las nuevas minas, la otra no me dio, ¿eh? Y ya lo machacamos. Uh, casi, bro. ¿Dónde está la gente que queda? ¿Dónde está la gente? Eh, te acabo de ver. ¡Oh, no! Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Me pilló el Dinamite. Qué mala suerte. ¡No, Dinamite! ¡Cuidado! Un Dinamite 7. Vale, top 3. Vale, chicos. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Personalmente me ha gustado mucho. No lo ha dado, no lo ha dado. Así que aquí terminamos. Le voy a dar. Vale, chicos. Hemos jugado con los emoticonos, que para mí están guay, pero podrían haber sido animados. Coloca en los comentarios cuál es vuestro favorito. A mí me ha gustado mucho. El que es gratis, ¿vale? Pero el que más me ha gustado es el del toro, ¿vale? Que parece, además, un bebesillo. Así que sonríe tanto que parece que tiene, pues, un chupete. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y esto ha sido Brawl Stars con Anikilo. Adiós. Para el sol en el arbusto no te quedes campero. En supervivencia quedaré el primero.